Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. En política, la delegación de Castilla y León a la undécima Asamblea de Izquierda Unida contará con seis representantes de Valladolid. Tres de ellos han sido designados por los afiliados, afiliadas y simpatizantes de la provincia vaisletana y otros tres forman parte de la lista de 13 personas elegidas este sábado, 14 de mayo, en la Asamblea de Izquierda Unida Castilla y León. El coordinador de Izquierda Unida Valladolid, Alfonso Sánchez, la coordinadora local de Izquierda Unida Valladolid, Rocío Anguita, uno de los jóvenes militantes, Juan Miguel Rodríguez, el responsable de organización de Izquierda Unida de Castilla y León y militante de Izquierda Unida en Medina del Campo, Jorge Barragán, la responsable de política institucional de Izquierda Unida Regional, Carmen Duce, y la concejala de Toma la Palabra, María Sánchez, llevarán la representación de Valladolid a la Asamblea Federal de Izquierda Unida que se celebrará entre los días 4 y 5 de junio. El concejal de Deportes y Mercadillos de Medina del Campo, Luis Manuel Pascual, ha informado sobre su viaje a Holanda con ocasión del Congreso Europeo del Mercado de Ganados que se celebraba los pasados días 10 y 11 de mayo. El 10 de mayo los participantes hemos visitado el mercado de ganado de Liu Garden y también posteriormente se ha visitado una explotación de ganado vacuno de producción láctea y hemos podido ver como todo el sistema de producción, desde la obtención de leche hasta el envasado de quesos de muy buena calidad holandesa. También se visitó una ganadería quina con aproximadamente unos 900 caballos y de donde salen actualmente campeones de nivel mundial. La razón de la visita a este Congreso por nuestra parte de Medina del Campo es poder aprender de otros mercados a nivel nacional, como el de Santiago de Compostela o Talabra de la Reina y de otros mercados de ganado europeos y hemos venido bastante satisfechos de la visita. Hemos traído diferentes ideas para nuestro mercado que queremos impulsar ya que cada año está cayendo más en desuso. Una de las ideas que estamos valorando es pedir al Ministerio de Educación el atraer un ciclo formativo de ganadería y agricultura ya que pensamos que el sector primario puede dar una oportunidad laboral sobre todo a los más jóvenes en nuestra localidad y a través de las nuevas tecnologías y de las nuevas energías renovables y tipos de explotación ganadera y agrícola creemos que puede ser interesante y que puede llamar bastante la atención porque además este tipo de módulos de formación profesional están bastante alejados de las zonas de las ciudades y pensamos que puede ser interesante. También hemos estado pensando hablar con la Asociación Deportiva Ecuestre de Medina del Campo para utilizar las instalaciones del mercado de ganados por ejemplo en las ferias del caballo o la posible compraventa de estos animales seguidos por la normativa nacional y europea como hemos estado contando. Hoy es fiesta en Madrid y en Barcelona hoy se sigue celebrando San Isidro en estas dos capitales pero en Medina del Campo se hizo ayer como cada año la celebración de San Isidro por parte de los agricultores de Medina del Campo y su comarca sacaron la imagen del santo para realizar la bendición de los campos tras la eucaristía que tuvo lugar en la iglesia de San Miguel. La procesión se dirigió después hasta la zona del monasterio de Las Claras y también participaron miembros de la Junta Agropecuaria Local de los distintos partidos políticos de Medina y del resto de autoridades. Y durante el fin de semana se desarrolló en Medina del Campo la 17 Feria de Juventud este año el Ayuntamiento ha querido incorporar otros temas de interés para la juventud medinense como son la formación, el empleo y la cultura a través de diferentes actividades. La inauguración corrió a cargo de Eduardo Carazo el director general de la Juventud de la Junta de Castilla y León. Entre las entidades nuevas que participaron en la edición de este año se encontraron la Asociación de Sestrés con sede en Medina del Campo experta en el campo del servicio de voluntariado europeo y proyectos europeos que acercaron a todos los jóvenes medinenses su trabajo también a Espaín Juventud y la Fundación Triángulo. Cruz Loja también ha estado presente en la feria con el fin de darse a conocer y llevar a cabo una captación de voluntariado. Entre sus actividades se encontraban un taller de chapas, de llaveros y de simulación de drogas, entre otros. Luego hablaremos en deportes de la edición también de la Iber Snacks de la carrera que tuvo lugar el sábado por la tarde en Medina del Campo dentro de la Feria de Juventud. Pero de momento seguimos con sucesos porque este fin de semana resultaba herido un varón de 30 años en el vuelco de un turismo en la A6 aquí en Medina del Campo. Un varón de 30 años que resultaba herido este domingo como consecuencia del vuelco del coche en el que viajaba según datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León. El siniestro se producía minutos antes de las 12 de la mañana de este domingo cuando una llamada alertaba al 112 del vuelco de un turismo en el kilómetro 151 de la A6 en Medina del Campo, en sentido Madrid. En este caso se recogía a ese varón de 30 años sin, al parecer, ninguna herida de consideración pero después se trasladó al Hospital Comarcal de Medina del Campo en Uvimóvil, donde ha evolucionado favorablemente. En los próximos días, concretamente el 19 de mayo se desarrollará un taller de ayudas a la innovación un taller de tratamiento y ayudas a la innovación que estará impartido por Blanca Sánchez de ASB Soluciones será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo organizado por la Oficina del Autónomo y el Servicio de Desarrollo Local de Medina del Campo. El número de asistentes que se esperan son 15 aproximadamente previa inscripción en la Oficina del Autónomo en la calle Claudio Moyano número 1 de Medina del Campo. Y en deportes, como les decíamos antes, se incluía también dentro de la programación de la Feria de la Juventud la quinta carrera popular organizada por el grupo Ibersnacks a favor de Cruz Roja, reunía la tarde del sábado en Medina del Campo a casi 500 corredores de todas las edades. La prueba, con una distancia de 5,5 kilómetros, incluía varias novedades en el recorrido de esta edición al pasar por el emblemático Castillo de la Mota para acabar en la Plaza Mayor, donde una carpa festiva guardaba a todos los participantes a los sones de la música interpretada por el grupo Bloody Mary. También entre las novedades de este año, cabe subrayar la meta volante que con dos jamones de premio se habilitó en el kilómetro 3 del recorrido en el Castillo de la Mota. La inscripción para participar en la carrera ascendía a 3 euros mientras que para los niños era gratis. Toda la recaudación irá destinada a Cruz Roja Medina del Campo y la cuantía se conocerá la próxima semana una vez hecho el recuento global al inscribirse corredores minutos antes de dar comienzo la carrera no competitiva. Patatas Meléndez. Pasión por la calidad. Patrocina este espacio. Ciudadanos exige al alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, que renuncie a su aforamiento para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía como cualquier otro ciudadano. El diputado nacional de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reclamado desde Olmedo que el PP no siga bloqueando la regeneración. El diputado nacional de Ciudadanos, acompañado por militantes y simpatizantes de la Formación Aranja, visitaba este domingo Olmedo, desde donde ha reclamado al alcalde del municipio y al actual procurador en las Cortes de Castilla y León, Alfonso Centeno, que renuncie a su aforamiento para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía como haría cualquier otro ciudadano. Ciudadanos tiene constancia, dicen, de que la Fiscalía Provincial ha elevado al Tribunal Superior de Justicia una causa contra el alcalde, apercibiendo posibilidad de delito por la condición de aforado que ostenta Alfonso Centeno como diputado autonómico. El aforamiento político, dicen, es un privilegio arcaico que no tiene sentido hoy en nuestra democracia. Desde Ciudadanos se apunta que son numerosas las sospechas de posibles irregularidades que habrían sido cometidas por Alfonso Centeno como alcalde de Olmedo, sospechas confirmadas con el escrito en el que la Fiscalía eleva al Tribunal Superior de Justicia a una causa urbanística de este municipio baiseletano. En la última semana, hasta tres investigaciones judiciales apuntan directamente al entorno del PP y vinculan a cargos públicos y a representantes de esta formación con los principales casos de corrupción en Castilla y León. Ha recordado Francisco Igea. Desde Olmedo, el diputado nacional de Ciudadanos ha recordado que en el deber de Alfonso Centeno se encuentran otras gestiones difíciles de defender como la del Meseta Esquí mientras el PP se presenta como ejemplo de gestión. Casi 6.000 espectadores han asistido a los espectáculos programados este fin de semana, además en Olmedo, en Circo Olmedo. La gala de circo y Oupart colgaron el cartel de completo. El Ayuntamiento de Olmedo volvió a vestir las calles de Olmedo de ilusión y circo este fin de semana. La vía acogió la novena muestra de artes circenses Circo Olmedo. En ella se programaron seis espectáculos, un cabaret, una gala de circo, un pasacalles, diversos talleres y cuatro pases del espectáculo Circo Rola Bola que hicieron disfrutar al público durante este fin de semana. La tarde del domingo, por ejemplo, comenzó con una animación y un pasacalles que han diseñado el colectivo de jóvenes de la vía miembros del Espacio Joven. Circo Olmedo cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y está financiado por el Ayuntamiento de Olmedo, los circuitos escénicos de la red provincial de teatros integrados por la Junta de Castilla y León y por la Diputación Provincial de Valladolid. La localidad de Serrada ha inaugurado una escultura del artista Carlos Sanz Aldea titulada Bifonte, una nueva pieza que pasará a engrosar el Museo de Escultura y Pintura al Aire Libre de Serrada y que se instalará en el Paseo del Arte. La pieza es del artista Carlos Sanz Aldea, creada en el año 2002, cuando por aquel entonces llegaban los primeros magrebíes a establecerse por España. Suponía una mirada, una atención a que el cambio representaba la fusión de culturas a través del símbolo de la cruz y de la media luna roja. Son los dos símbolos humanitarios que coronan las cabezas del Bifonte. Se trata de pequeñas banderas, catavientos, de barco, velero, algo así como dos veletas que van al son del viento. Aún ahora, Carlos continúa de este modo contemplando ambos mundos. También a través de la cultura, en el Teatro de Serrada se organizaba este viernes un homenaje a Ismael Alonso, el joven de la localidad que no pudo superar su enfermedad a pesar de su empeño por ello. Durante el pasado verano, Ismael vio cumplido uno de sus mayores deseos, ver cantar a Manu Tenorio en Serrada. Desde el viernes, el teatro lleva su nombre y además, para recordarle, se organizó una velada con canciones y dedicatorias por parte de sus amigos y vecinos. Y los agricultores de la provincia encomendaron un año más sus cosechas a la protección de San Isidro también, cuyos homenajes han recorrido muchos municipios de Valladolid en forma de procesión, misa y bendición de campos, pero también en forma de toros, como por ejemplo en Valdestillas y Embraojos. De momento, tras varias semanas de lluvias, el patrón labrador trajo consigo el buen tiempo y brindó a los feligreses vallisoletanos una jornada ideal para el disfrute de la celebración. Así ocurrió en Nava del Rey, por ejemplo, el santo se paseó por las calles y por los campos navarreses y parece que les ha hecho caso porque a partir de hoy suben los termómetros. No es habitual y así lo reconocen ellos mismos, que los agricultores pidan a su patrón que aleje las nubes de los cielos y traiga una subida de las temperaturas. Embraojos y en Valdestillas, por ejemplo, lo han hecho con toros también. No hay que lamentar ningún incidente con el aspecto taurino. Y esta semana lo que toca son las fiestas de San Boal y las primeras jornadas de pinchos en Pozaldez. Empezaríamos, como no podía ser de otra forma, el día 19. Hay una serie de actuaciones, aparte del repique de campanas, unos campeonatos tradicionales, autóctonos, juegos, lo que siempre realizamos previo, antes de las fiestas. Y, bueno, para realizar todas estas fiestas y todo esto, me acompaña la técnica cultural del Ayuntamiento de Pozaldez y Ángeles de la Ruta del Vino de Rueda, que, por supuesto, como sabéis, siempre colabora con todas las actividades que se realizan en nuestros pueblos de la Ruta del Vino, de la Ruta Mudeja. Metidos ya un poco en faena, como decía, arrancamos el día 19, a las 8 de la tarde va a tener lugar el pregón de las fiestas patronales. El título es muy sugestivo en estas fechas, como es el libro de las andanzas, capítulo 2016 y único, no podía ser de otra forma, donde Don Quijote y Sancho pregonan las fiestas de Pozaldez. Están en camino, claro, camino como vienen en caballo y en burra, pues tardan un poco en llegar, pero, por supuesto, que van a llegar a tiempo para pregonar las fiestas, ¿no? Y, bueno, arrancamos también con algo muy novedoso en estas fiestas, como es la primera vez que se organiza un concurso de pinchos de todos los establecimientos de Pozaldez. La Diputación de Valladolid y la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas están desarrollando diferentes encuentros comarcales con las asociaciones de personas mayores de las distintas zonas para informar de los distintos recursos que la institución provincial puede ofrecer tanto para la promoción del envejecimiento activo como para la prevención de la dependencia, sin olvidar la atención a las situaciones de las personas mayores dependientes. Estos encuentros, que arrancaron el pasado 3 de mayo en Sardón de Duero y que tras pasar por Tordesillas y Bellafrechos, han llegado hoy a Olmedo. En la reunión en Olmedo se ha informado a los asistentes de los distintos talleres que la Federación oferta a las asociaciones, así como los preparativos de la jornada de convivencia, que este año está previsto que se celebre en Matapozuelos el próximo 30 de junio. Se está informando de los distintos servicios sociales que presta la Diputación de Valladolid para atender distintas situaciones de dependencia y discapacidad de las personas mayores, tales como el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia o los servicios de respiro. Los encuentros continuarán en Villalón de Campos el día 17 de mayo, en Ormillos el día 19 de mayo, en René do Desgueva el 24 de mayo, en Villavicencio de los Caballeros el 31 de mayo. Todas las reuniones tienen lugar a las 5 y media de la tarde. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa. Como todos los días, también les contamos esos titulares que hablan hoy sobre Medina del Campo y su comarca de alguna forma en los medios de comunicación y, como siempre, empezamos el repaso de los titulares con la voz de Medina. La Corral Voces Amigas ofrecerá un concierto benéfico por su 22 aniversario. La Diputación de Valladolid destina a la comarca de Medina 59.200 euros para horas urgentes. Los agricultores de Medina honrarán a su patrón, San Isidro. Villaverde de Medina, San Gregor y San Isidro procesionarán mañana. Europa Press herido un varón de 30 años en el vuelco de un turismo en la A6 en Medina del Campo. El norte de Castilla la quinta carrera popular de Medina del Campo reúne a 500 participantes. Herido grave tras volcar en la autovía en Medina del Campo. Día de Valladolid, IGEA exige a Centeno que renuncie a su aforamiento para defenderse de una causa urbanística ante la Fiscalía. Y más de 50 municipios celebran San Isidro. Descubre Más Agrícola El gasóleo agrícola de PetroMás Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81-100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasóleo agrícola En cuanto a la previsión del tiempo San Isidro ha hecho por fin su trabajo y lo que nos esperan son días de primavera días de calor porque comienza a subir los termómetros y las nubes que van a ser muy pocas quizá mañana sí que tengamos cielos cubiertos pero las temperaturas se van a mantener bastante estables y van a ir al alza de hecho para este fin de semana en muchos puntos de la comarca el sábado registraremos 27 grados de máxima En cuanto a las mínimas en torno a los 6-8 grados estos próximos días puede que el miércoles incluso suban hasta los 10 grados también en los próximos días el sábado llegaremos a los 13 de mínima por lo tanto también calor desde primera hora de la mañana el fin de semana En lo que se refiere a las máximas hoy hemos tenido en torno a los 19 para los próximos días irán subiendo de forma progresiva mañana hasta los 20 el miércoles hasta los 21 el viernes llegaremos incluso a los 22 y para el fin de semana no se descarta que lleguemos a los 24 o 27 grados en Medina del Campo los cielos se van a mantener bastante estables quitando la jornada de mañana que se prevén algunos intervalos nubosos de carácter alto y débil y luego el resto de la semana tendremos en su mayor parte cielos despejados mucho sol y buenas temperaturas cuidado con las alergias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!